Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solita desde que ya no te ves El naranjo que daba la sombra Donde nos sentábamos a platicar de amor A no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Su realidad Hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Ya no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música Ya no consigo aún tu contestación Será porque no la has reído O porque no te acasa ninguna preocupación Y ya no vendrás Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufrí el día Hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro